Aquí voy detrás de la vi negra, aquí la tengo, aquí la tengo Afirmativo 10-4, llévamelo pa' rancho Fierro perrino, vamos pa' allá Me vi metido en unas cosas y no quería estar Oh, gente a mi espalda me querían traicionar Y aquí andamos al millón con la gente leal Mi familia me da fuerza para continuar Pero me dicen no te metas a lo malo Y mi madre ni me mira bien Mi padre que les diré pero que voy a hacer Porque este pueblo y la nación a mi me vio crecer De temprano bien montado como debe ser Aguariado allá en la sierra miro el sol caer Egoísta solo un poco para atender Todas mis necesidades siempre sean pa' bien Pa' mis amigos sepan o tengan cuidado El que quiera su mano poner Infierno van a conocer y no quieran correr Porque tarde o temprano siempre doy con él Yo soy aquel, el primero de otros dos hermanos El primero en probar de lo malo Yo soy bueno pero fui cambiando Me encargaré de estar firme con los que más amo Mientras tenga a mi madre a mi lado Seré un hombre muy afortunado Arriba leen de viejo Y esto es para curar la herida Ánimo La libramos pero por poco no le iba a hacer Un secuestro cambió mi vida y forma de ser Junto a mi hermano esos cabrones me querían torcer Se la pelaron no sabían que yo tenía poder Pa' relajarnos en un antro destapando Puro don periño no mueve Mi mente recuerda muy bien un compa que se fue No ha regresado pero pronto yo estaré con él La adrenalina de nuevo se dueño de mi sed Descanso a veces pero me activo en dos por tres Mi hermano a un lado y el tocayo como debe ser Destapo el corcho sabe el pocho que ya me enfiesté Pija mirada me dejé De ser la barba la super en oro la bañé Y el caballo lo mandé a la escuela y ni estudié Salí de casa pa' ser grande y nunca regresé Aunque ande bien Me echo un rezo y me cuelgo a mis santos Tengo un ángel que me está cuidando Ese día a mí me mantuvo a salvo No mencioné mi apodo y les debo ese dato Es mejor así más reservado Se despide el que fue apadrinado